Hola, me llamo Andrea Carolina Ríos Villarroel, sirvo a la infancia misionera de la párroca Santa Mónica y llevo ahí cuatro años. Les quiero contar que desde que fui al Congreso siendo misionero nacional, mi vida dio un giro de 180 grados, podría decirse, porque antes de entrar a la infancia prácticamente yo me enfocaba en mi vida y listo, pero después del Congreso aprendí a sobrevaluar los problemas, a ver que las demás personas igual tienen muchos problemas a poder ayudarlas. Desde ahí me di cuenta de que la misión empieza desde lo más pequeño y por eso los invito a todos ustedes a que sean partícipes del mes Misionero Extraordinario 2019.